La selección de Estados Unidos dio a conocer su lista de convocados para la CONCACAF Nation League, donde destaca el llamado de Alejandro Sendejas, pero la ausencia de cinco jugadores que han sido clave en el combinado estadounidense. 1. Tyler Adams. Una lesión en el tendón de la corva durante un entrenamiento con Leeds United dejó fuera al capitán de las barras y las estrellas, quien a sus 24 años ya es todo un referente en este recambio generacional. Prueba de ello es que se convirtió en el jugador más joven en capitanear a la selección en un Mundial desde 1950. 2. Tim Weah. El extremo de 23 años es otra víctima de las lesiones. Poseedor de una destreza física impresionante, acaparó los reflectores en Qatar 2022 al marcar su primer gol en una Copa del Mundo. 3. Gabriel Eslonina. Se convirtió en el portero más joven en debutar con Estados Unidos a sus 18 años y 225 días. Está llamado a ser el guardián de la selección en los próximos años, pero no fue convocado a pesar de los elogios que recibe en el Chelsea. 4. Chris Richards. Quien participó en cinco partidos de las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022 y en las victorias ante Canadá y México, pero tampoco fue convocado. 5. Jordan Pefok. Pese a que la sigue rompiendo en la Bundesliga con Unión Berlín a sus 26 años, sigue relegado para Estados Unidos. La última vez que vistió la casaca de las barras y las estrellas fue el 24 de marzo de 2022 ante México, en el Estadio Azteca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!